Bueno, ahí está ya pasada la prueba, ya tenemos entonces a los ocho finalistas de los 50 metros libres. Ya está en competencia entonces, 50 metros libres para la categoría junior. Lo tenemos a Rusieki, al polaco Rusieki por cancha número 4 que rápidamente saca ventaja, pero ahora lo vemos por cancha 5, Santiago Teuler, el santafesino, quiere disputarle, están codo a codo, Rusieki por el 4, Teuler por el 5, vamos a ver, pareciera que Teuler le ha sacado una luz de ventaja, es así, Teuler con 23.67 se quedó con el primer puesto. El segundo para Rusieki, el tercero Lorenzo García, primer plano ahí lo tienen, contento, festeja, Santiago Teuler, el santafesino, da regata a Santa Fe, se quedó con el primer puesto, el polaco Rusieki segundo y el marplatense García en tercer puesto. Ahí tenemos entonces ya los tres.